hola cómo están bienvenidos a Rita y punto hace mucho que no les grababa un vídeo de maquillaje así como de todos los días como práctico rápido vuelve a la vida y creo que les gusta mucho y últimamente está usando como los mismos productos diario para maquillaje así rápido no sé por qué últimamente he tenido tanta prisa en las mañanas no estoy administrando bien mi tiempo como siempre pero sí llevo como unos días que así todos los días hago esto y me funciona me gusta yo creo que me voy a amarrar el pelo para que no me estorbe y sí está muy sencillito la idea es que sea práctico que no nos quite mucho tiempo y que bueno no sé si quedó muy bien pero pero bueno la idea era nada más quitarme el pelo de la cara que sea práctico que sea funcional que dure más o menos unas ocho horas unas diez horas para poder movernos y lo primero es que yo ya traigo la cara limpia ya traigo mi rutina skin care completa con todo y protector solar por eso se ve ese como brillito hoy me puse la vitamina c de murad que trae protección solar y me voy a poner como base de maquillaje la sisi nude glow de it cosmetics que por cierto me olvidé de ponerla en productos favoritos del mes pasado y me di cuenta porque una de ustedes me escribió un mensaje como de qué desilusión yo quería ver en los favoritos de este mes la sisi cream y yo pero si seré bruta nunca lo puse entonces bueno que sepan que es muy favorita y que la he estado usando y si tiene un factor de protección solar 40 que es un factor de protección bastante alto pero como no me gusta utilizar aquí si no voy a usar los dos dedos voy a usar poquita entonces pues por eso traigo protector solar por abajo para estar segura de que mi protección es la adecuada y no sólo eso ya me lo puse hace más de 20 minutos como hace 40 de hecho entonces no hay tema de que ya está muy bien asentado el protector solar no se va a mover no se va a modificar cuando le ponga esta sisi cream como base de maquillaje pero si tú la quieres usar como sisi cream solita sin protector solar que este sea tu protector solar entonces si tienes que ponerte dos dedos completos así tintín me la voy a poner con la brochita de cosmetics que me encanta esta brocha me fascina es de mis favoritas porque además de que es multi usos que la puedes usar para un montón de cosas distribuye las bases en crema como ninguna me encanta y vean qué bonito acabado deja esta sisi cream además tiene un montón de ingredientes como de skin care la mayoría de las bases de it cosmetics tienen esa característica o las sisi creams o la mayoría de sus productos de color tienen algún ingrediente que tiene beneficio para la piel esta brochita o puedes hacer como circulitos o puedes ponerla así como la estoy poniendo yo como que la reparto porque yo la voy a terminar de distribuir con una esponja y saben que hoy es de esos días que amanezco con una oreja roja porque no lo sé se me calientan las orejas me aseguro de bajarla el tono que yo estoy usando es el tono light así solito tono light yo juraba que era light medium pero aquí dice es que está medio borroso light medium o light y vean me queda perfecto si el acabas muy natural súper luminosito igual y voy a corregir un poquito donde lo necesito con corrector pero creo que va muy bien y ahora con una esponja húmeda pues la voy a acabar de asentar este paso yo no lo puedo omitir a mí me gusta que la base quede perfectamente integrada con la piel aunque hay días que así ya me voy sin ponerme nada más ya van a empezar a ponerme el hashtag abajo de rita suelta la esponja ya lo sé pero no hoy es un día de un maquillaje rápido y práctico así que no voy a estar tanto tiempo con la esponja o no lo van a saber porque lo vamos a editar ok ahora corrector que he estado amando que lo he usado muchísimo que me encanta porque no se cuartea queda muy hidratadita la zona del contorno de ojos cubre bastante bien no se cuartea en la zona de la ojera me ha gustado mucho es el corrector de backstage estoy utilizando el tono 1w me gusta mucho el aplicador que es como una brochita pero sale mucho producto entonces pues como si fuera un esmalte de uñas barniz de uñas laca de uñas como le quieras llamar como que lo escurro bien aquí para que no tenga tanto producto y sólo me voy a poner un puntito ahí porque no me veo tanta ojera hoy aquí que traigo rojete yo siempre tengo rojete en la nariz siempre 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 aunque no tenga mocos oigan y estaba viendo un vídeo mío de aquí del canal justo de como de maquillaje todos los días y descubrí que antes me ponía una cantidad de corrector que no es necesaria pero claro antes yo estaba joven no tenía tantas arrugas y entonces me podía poner mucho corrector y según yo estaba muy padre pero ahora ya me pongo muy poquito la verdad la menor cantidad posible y de nuevo mi esponjita el acabado es súper de la base es muy luminoso este corrector queda muy bien porque queda muy natural no queda ni mate ni luminoso parece de verdad se funde muy bien con la piel y vean el otro día les hice un río en instagram probando la base de maquillaje de chanel que les enseñé el acabado y todo y le puse polvo y muchos de ustedes me dijeron pero es que tú no usas polvo porque le estás poniendo polvo y yo ah porque es que cuando hago reseñas de bases de maquillaje muchas veces me preguntan cómo se ve con polvo especialmente esta cc cream para mí el acabado en la zona t es un poquito luminoso de más creo que en el invierno me va a parecer perfecto pero ahorita aguanta poniéndole polvo entonces le voy a poner muy poquito le voy a poner este polvito translúcido de one size que es la marca de patrick star que me ha gustado mucho es como muy ligerito y me voy a poner bien poquito la verdad no es para sellar en realidad es para matificar voy a usar una brochita suelta voy a tomar el polvo es que quiero muy poco justo en su tapa como que lo voy a sacudir bien y voy a sellar solamente mi barbilla y pegado a la nariz y ya de bronzer me voy a poner el bronzer de momiji que es este lanzamiento que tiene la marca que me gustó mucho es bien sutil no se esperen la gran pigmentación pero me gusta mucho como yo lo uso como entre bronzer contour me gusta porque en verdad es bien natural como que es un colorcito es un baño de color bien ligerito que me funciona muy bien porque no necesito más para mí look de todos los días con este poquito tengo solamente le doy un poquito como de calor y dimensión a la piel se ve súper natural si quisieras un poquito más de color hay un tono más oscuro que este de hecho hay tres tonos lo puedes usar con los dedos miren ese es todo el color que que nos da pero bien difuminado y bien fundido queda lindísimo en la piel de blush voy a usar este serum con color de fib que es una marca coreana que me encantó queda bien natural vean pigmento bastante con la misma brocha con la que me puse la base con esa misma me voy a poner el blush y también es un colorcito un toquecito es que yo creo que para todos los días para ir por los lo que tengo que hacer ir al súper para estas cosas a mí me gusta pues sí un look como bien puesta bien arreglada pero no me gusta que se vea como muy producida o sea casi que pudiera colar como que guau que bien se ve si viene maquillada si me ven de lejos que duden si si vengo maquillado o no eso es como mi idea por eso como que mi look de todos los días es yo le digo muy natural porque sí no quiero que se note mucho mucha producción como que haya diferencia para cuando voy a una fiesta para cuando tengo una cena o así se ve divino si fuera a salir si fuera a ir a algún evento si fuera a tener un desayuno lo que sea me pondría un poquito más pero para todos los días me parece suficiente y me encanta el acabado es como súper translúcido muy pulido me encanta ok voy ahora con los ojos y tampoco crean que me hago la gran cosa voy a usar la paletita de anastasia esta que se llama nubo solamente estos dos tonos voy a usar este tono que es como un ladrillo clarito y este que está aquí que es como un marrón porque no voy a hacer tampoco nada muy complicado con un pincelito bastante sueltito voy a marcar nada más la cuenca con este tono que les digo que es como un ladrillo pero clarito se llama metro y lo alargo un poquito hacia afuera con un pincelito como este tomo el mismo tono nada más para darle un poquito de color aquí a la línea de las pestañas de abajo y lo jalo un poquito hacia afuera y luego con un pincel muy chiquitito y muy delgadito voy a tomar ese tono café que voy a usar como de delineador porque sí porque a veces no tengo ganas de ponerme un delineador es que para hacer el delineado o tienes mucho tiempo y paciencia y buen pulso o mejor no te lo hagas y esta técnica a mí me gusta me funciona porque es una especie de delineado si me enmarca tantito el ojo no se me ve tan hundido ni tan apagado pero no necesito tanta precisión porque va como difuminadito entonces tomo el color marco primero la línea aquí como en qué dirección la quiero la regreso al párpado así tal cual y de hecho ahorita quedó bastante bien pero si lo quisiera como más fundido el mismo pincel que puse la sombra aquí abajo le doy como una difuminadita y nada más la pura orillita truquito quieres que esto se vea mucho más arregladito subirle un poquito que tenga como más ponle un delineador metálico puede ser verde olivo puede ser como marrón pero que sea metálico para que no se te vea tan hundido el ojo y ni se te haga tan chiquito y la verdad es que hace como mucha diferencia yo hoy no lo voy a usar lo voy a dejar así y me voy a enchinar las pestañas y ahorita les enseño qué más cara pestañas voy a usar estos días he estado usando la bad gal bank versión waterproof que me gusta mucho pero el efecto es mucho volumen también construye un montón no se baja cuesta un montón quitarla pero para un look de todos los días quiero algo más ligero que me lo pueda quitar más fácil que la pestaña no se vea con tanto volumen porque se ve como más para algunos looks de maquillaje para la noche me gusta pero para el día me gusta que se vean un poquito como más definiditas entonces usaría la lashidol de Lancome que me gusta mucho pero Lancome acaba de lanzar esta versión de Hypnose que vean el empaque es de cristal y además de ser una máscara de pestañas y darle color a las pestañas tiene tratamiento para condicionarlas qué problema le veo me gusta la fórmula me gusta cómo se ven las pestañas cuando están recién maquilladas pero como yo no las tengo rizadas y se me caen esto no me aguanta el rizo pero para un look de todos los días para algo de todos los días muchas veces sí quiero productos que cuiden mis pestañas porque yo llego a abusar de la máscara pestañas a prueba de agua y eso no es que las lastime porque no es que vea que las lastime pero para retirarla tengo que frotar tengo que usar mucho desmaquillante entonces como que prefiero cuando no es necesario usar algo como esto podría también utilizar una máscara de pestañas que no sea tratamiento y que no sea prueba de agua una cualquiera de L'Oreal o de Maybelline que me gustan mucho pero pues esta de Lancome es un gran lanzamiento y esta sí tiene tratamiento esto es como ponerte skin care en las pestañas entonces pues hoy la vamos a poner porque realmente pues si bien quiero que mis pestañas siempre estén súper peinaditas y siempre para arriba ya les digo como que hoy quiero que estén más acondicionadas que peinadas impecables hacia arriba y esta no me parece mala lo que puedo hacer es usarla como primera capa esta y después poner una capa de máscara de pestañas a prueba de agua encima para como volverlo un poco más waterproof y que me aguante un poquito más rizada pero ya les digo hoy no tengo ganas como hay días que tenemos como muy buen humor y tenemos ganas de salir a darlo todo con un chorro de color y cosas así y hay días que dices ay no, hoy más natural hoy vamos a consentir, a cuidar no saben que buen truco es ese de poner el espejo abajo y maquillarte las pestañas así porque entonces concentras la mayoría de el producto en la base de las pestañas y no pesan tanto de la punta y no se caen tan fácil vean, no es tan mal pero pues si se quedaran así todo el día pero en un ratito como que ya empiezan a caer y pues tenemos como que enchinarlas de nuevo o ponerle otra capita y ahora voy con las cejas de cejas si llevo como 6 meses que no le he cambiado usando el gelecito de cosas porque tiene este colorcito como pelirrojo que se llama Auburn y porque la verdad es que me dan o sea me gusta mucho como las deja, como las peina no quedan duras, no quedan tiesas, no quedan brillantes que eso hay algunos geles que dan como un acabado medio glossy que no me gusta estas me las deja como muy naturales entonces pues tiene colorcito, me las peina, me las acomoda luego no se mueven la verdad es que este geletito me ha gustado mucho ya se me está acabando, ya voy a tener que comprar el repuesto pero lo que más me gusta es que el color me queda muy bien y no es tan fácil encontrar productos de cejas como para este color ahora siguen los labios y para los labios tengo como 3 cosas que he estado usando mucho una es este delineador de Patrick Ta que se llama She's Proud con este gloss de Maybelline de su línea Lifter Gloss en el tono 9, Topaz, es este ese es como un combo otro combo que he estado usando un montón es este delineador de Make Up For Ever en el tono Endless Cacao 506 con el gloss Plumping de Beauty Tech de la marca de Marta de Baile en el tono Naked Truth que me fascina, de verdad este combo no saben que bonito se ve siento que es como muy noventas porque el delineador es muy marrón y el gloss le da como un aspecto como de un brillo como no sé como jugosísimo me encanta este combo también aunque este sí se siente el efecto de volumen sí se siente mentolado en los labios a veces es como que sí pica si esa sensación no te gusta no te va a gustar este gloss pero es que de verdad el acabado en los labios se ve divino y otra cosa que he estado usando un montón es mi tinta de Musica de Mansion en este tono Undone que me gusta mucho pero este es como un color más como ladrillo queda un acabado más mate y está divino se difumina queda padrísimo de hecho creo que ya se los enseñé por aquí en algún video hoy tengo ganas de usar el de Maybelline la verdad con el delineador de Patrick Ta y vean o sea para mi look así de todos los días ni me pongo iluminador no me pongo hay muchas cosas que no me pongo no uso primers aunque debería de ojos ya debería de usarlo diario y me voy a poner el gloss de Maybelline es que sí queda súper lindo la verdad me encanta este combo me voy a poner un poquito más de blush sí este de Momiji que se llama Spin Off Season 1 un pelín la verdad yo aquí en persona me veo muy bien pero en la cámara me estoy viendo un poco pálida este casi que me lo puse por ustedes y listo listo, listo, listo me suelto el pelo y estoy lista para salir para ir al super y por los niños a la escuela ok y me podía peinar también un poco creo no me gustó tanto mi pelo está un poco aplastado pero bueno así sería como un look rápido de todos los días estos son los productos que está usando y vean el acabado de la base es muy luminosito no me parece que sea de larga duración pero me encanta como se ve en la piel si vas a usar cubrebocas entonces no sé ya esto hace con polvo porque sí queda como sobre la superficie de la piel queda como jugosita que es parte de lo que me gusta del acabado pero sí entiendo que si vas a usar cubrebocas a lo mejor no es el producto como más que se afije mejor o sea adhiera mejor a la piel pero a mí el acabado me parece muy lindo y vean o sea el look es como muy natural favorecedor estos colores le van a todo el mundo si quieres esto lo puedes construir a un maquillaje mucho más producido con más color más brillo esto lo puedes como elevar si quieres por la noche por ejemplo y regresas de si te vas así en la mañana y en la tarde quieres tienes una cena o lo que sea como que sobre esto puedes construir y nada el gloss me gusta mucho 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 este sí pues no dura tampoco mucho pero me lo llevo en mi bolsa no soy la mejor para retocar la verdad pero me gusta la textura que tienen los labios y cómo se ve yo quiero que ustedes me cuenten si este tipo de vídeos les sirve les funcionan si quieren ver más looks así de todos los días quieren ver qué productos uso todos los días déjenlo abajo en los mensajes y lo preparamos regálenme un like ya saben compartan el vídeo yo hoy les agradezco mucho mucho su tiempo como siempre y los veo muy pronto aquí en Rita y punto con más vídeos bye bye baby baby no me llames que yo estoy ocupada con miramientos mal mal sí ya lo voy a hacer ahorita que nuestra amiga la moto nos permita seguir y me está picando mucho la espalda perdónenme con un chorro de color y de me manché la nariz tengo hipo no lo pego no lo pego no lo pego